Hablando primero del apartamento, se estrenaba la semana pasada. ¿Qué comentarios han recibido hasta el momento por parte de la gente? Realmente me sorprendió la muy buena receptividad. Una peli que le pusimos mucho esfuerzo, una peli que la filmamos hace varios años también en plena pandemia y que veníamos postergando el estreno tratando de encontrar un buen momento para estrenarlo porque el cine como industria no estaba muy bien. Y realmente a mí como director, comparado a los distintos trabajos que he sacado y que de una o te cañean y te tiran así cosas buena onda y se crea toda una mezcla de comentarios, el apartamento viene recibiendo muy buena crítica, al espectador le está gustando mucho, conectan con la historia, resaltan la calidad técnica y el trabajo de Bruno Sosa, el protagonista. Así que yo como autor de la obra, te juro, me siento muy contento por ver tan buena receptividad. Sí estamos en una época que no pasaba hace mucho, en que hay una cartelera con muy buenas opciones. Así que como peli nacional estamos compitiendo con Barbie, con Oppenheimer, el megalodón. Así que sí, el público tiene varias opciones y estamos luchando entre eso para que vean también el apartamento, pero la gente que ve el apartamento, por suerte, gusta de la peli. Qué bueno. Sobre todo, Michael, por lo que decíamos hace unos meses atrás, el hecho de que con la pandemia hemos aprendido a buscar o ver películas en otras plataformas como la de streaming, es todo una tarea volver a salir de esa zona de confort y disfrutar de ver una película en salas de cine. Y cuando, mucho más difícil cuando hay varias propuestas en la cartelera, lo que decíamos nosotros es que ha tenido muy buena, que los trailers han sido, que nos han dejado con las ganas de saber qué hay en la película, porque nos dejaba con esa incógnita de verla para saber qué pasaba, ¿no? Sí, así, ahora creo que sí puedo decir que el tráiler esconde mucho de la película, ¿verdad? Así como que el tráiler, la aposta era no mostrar realmente qué tan profunda iba la peli en el tráiler, sino que te muestra un pantallazo de qué podía hacer que hasta causó mucha controversia internacional en que le acusaban de plagio con este videojuego de Silent Hill a la película por el tema de la puerta con cadenas y que el personaje se encuentra con eso. Pero justamente todos los que vieron la película ven que la peli... Es una peli que arranca con mucho terror y sí, semi-spoiler, como que se va mucho hacia un suspenso. Yo no sé si ustedes la llegaron a ver todavía, pero sí, la peli de terror fantasmal nos lleva a un terror real de sociedad y juega con la cabeza del espectador por ese lado y todo el mundo sale sorprendido por esa vuelta, ¿verdad? La peli tiene giros muy interesantes, justamente el tráiler te tira hacia un lado y vos como espectador te encontrás con algo nuevo que está bueno porque generalmente hoy en día los tráilers están hechos para arruinarte ya la película del tráiler y ya viste el final y todo en el tráiler. Totalmente, hay veces que salí del cinesis, lo mejor estaba en el tráiler y lo había visto antes de entrar. Michael, ¿cuánta gente ha visto el apartamento hasta ahora y cuánto tiempo más está previsto que siga la peli en cartelera? Y la peli ahora mismo en su primer filme va por las mil personas, ¿verdad? Así que no es mucho, no es poco, ¿verdad? Seguimos batallando con los poderes de Barbie y Oppenheimer. La peli lo más probable es que siga tres a cuatro semanas más, eso ya depende mucho del público, de que si el público quiere ver la película, los cines van a seguir teniendo la película. Así que para que más gente pueda tener acceso a la peli es muy importante el apoyo del público nacional, lo que es esta semana que todavía no termina hasta la semana siguiente. Pero vamos por buen camino. Sobre todo por lo que decíamos, es vernos a nosotros mismos en un género que tal vez no abunda con actores paraguayos, ¿no? Exacto, así creo que en Paraguay hasta ahora hemos tenido como tres pelis de terror, pero más allá de pelis paraguayas, en todas las cifras de cine está demostrado que lo que más se ve en Paraguay es terror y acción. Sí le gusta consumir ese tipo de cine. Paraguayos le gusta consumir el terror, yo sí creo que estamos luchando también con lo que mencionaste, todo lo que la pandemia llevó hacia lo digital, pues la cantidad de personas que tengo que me escriben, che, y esto cuándo podría llegar a verlo en streaming, son un montón y como que la gente ya está muy acostumbrada, ok, vamos a esperar que pase la pasada en los cines y que aparezca en algún Amazon algo y ahí lo voy a ver. Y eso sí nos afecta un poco como productores, ¿verdad? En el sentido de que es súper importante para nosotros el movimiento que se genera en el cine para así poder lograr otros proyectos más grandes el día de mañana y no recaer completamente a que la gente lo vea en streaming. Y también es una realidad que es súper distinto ver una peli en una sala de cine versus en tu televisor, computadora. Yo creo que se perdió nomás un poco esa magia con todo lo de la pandemia, pero así sí películas como Barbie lo que hacen es como que ayudan a revivir esa magia. Así que sí, por algún lado Barbie está causando algo muy bueno para lo que es la industria en que todo el mundo se está yendo al cine a ver Barbie con la remera rosada, sacándose fotos en la caja y no esperando tres meses a que aparezca en HBO. Claro, totalmente. Y ahora, ¿cuál es la expectativa que tiene en torno a la peli? Y nos decías, ya unas mil personas han ido a ver el apartamento. ¿A qué cantidad de público apuntan? Y mira, luchamos también con la cruz de que el cine nacional no suele recibir tanto apoyo, ¿verdad? Una peli nacional tiene un promedio de 3 mil personas últimamente, más todavía después de la pandemia fue muy lastimada. Así que para nosotros superar eso ya va a ser un buen hito, ¿verdad? Sí, obviamente todos soñamos, me encantaría que todo el país vea la peli y decirte 5 millones, 7 millones. Pero una realidad es que el cine nacional no suele recibir mucho apoyo, viene con muy malos números. Así que para nosotros como equipo de producciones, ok, por lo menos superar esa barrera. Venimos luchando tiempos difíciles, luchando contra Barbie. Y sí, la película la estamos moviendo más para estrenos comerciales en otros países de Latinoamérica. Ahora mismo ya prácticamente se está cerrando con Perú y con Bolivia, así que es muy probable que este año terminemos con un estreno en otros países latinos. Pero sí, para mí va a ser una pena si no la cantidad de gente que podría disfrutar y ver esta película se pierda en Paraguay por todo el hecho de este fenómeno con el que estamos lidiando. Habías mencionado recién que había surgido la posibilidad de una acusación de plagio por el tráiler o parte del tráiler. ¿Cómo terminó todo eso? Y realmente fue una acusación que empezó con mi primer afiche, ¿verdad? Así cuando salió el primer afiche del apartamento, que es la icónica puerta con cadenas que representa la peli. Yo a esa puerta la hice en homenaje a uno de mis videojuegos favoritos, que es Silent Hill 4, que usa esa misma imagen de la puerta con cadenas. Pero la historia, así para darte un poco de contexto, es de un asesino serial buscando matar 21 personas para terminar un ritual satánico. Así que yo, de ahí nomás no ya puedes ver que el apartamento es totalmente otra cosa. Pero fue muy fascinante entre la comunidad gamer, porque se hizo un eco, una bola de nieve muy grande, en que hasta se mencionó esto en IGN y Nietzsche Gamer, que son las plataformas más grandes de videojuegos a nivel mundial, y hasta a nivel la sucursal, Yankee y todo, te digo que llegó el eco de esta información de película paraguaya, se sospecha de que puede ser un posible plagio por el tema de la puerta. Y fue muy absurdo, barra loco, como eso se extendió, porque no es sustancia para plagio. ¿Pero y se pusieron en contacto contigo después o no? La empresa del videojuego, que es Konami, no, verdad, sí, porque a nivel mundo real, la única manera en que, así, la manera en que ellos tendrían que proceder es ver el apartamento, ver si realmente hay sustancia para plagio más allá de una puerta con cadenas, y van a ver que no y terminó ahí, verdad, así que no, una compañía seria no va a exponerse, o hasta me va a dar mucho más prensa que me manden un mail por el tema de una imagen alegórica, así que ya no fue, la compañía mantuvo un silencio y sí, el resto, en España salieron artículos, México, en todos lados, hasta terminar haciendo una sesión de streaming con uno de los streamers más grandes locales jugando Silent Hill 4, para que los fans puedan entrar e interactuar conmigo y hablar si querían y que vean de que realmente hay mucho divaya yéndose de las manos, verdad.